les doy la bienvenida a la audiencia les doy la bienvenida a este panel que tenemos de lujo que anteriormente en el backstage conté que estoy muy emocionada de tener a estas mujeres increíbles a estas emprendedoras visionarias también así que hoy hoy van a conocerlas un poquito más en detalle y para los que por primera vez se conectan les quiero contar que en start a crime este mes se celebra el mes justamente de la mujer el es un mes para reconocer los logros de las mujeres líderes en todo el mundo así que si ustedes entran a la plataforma start a crime van a encontrar eventos alrededor del mundo algunos son virtuales otros presenciales pero lo que buscan es justamente reunir a mujeres emprendedoras a inversoras a profesionales que están linde liderando dando forma y creando este futuro women first así que antes de comenzar aprovecho para agradecer a nuestros partners entre ellos en crear a la comunidad que se encuentra formada por más de 3 millones de emprendedores en todo el mundo de start up line solo en buenos aires somos más de 8.300 así que como siempre la invitación es a seguirnos en las redes sociales estar atento a las novedades porque es donde nosotros vamos subiendo un poco qué es lo que qué es lo que se viene antes de comenzar este este panel me gustaría compartir algunos datos que encontré en un informe de la bsg que me parece muy interesante porque indica que si tanto hombres como mujeres participaran en igualdad de condiciones en el ámbito empresarial el pb podría aumentar entre un 3 y un 6 por ciento y generar un impulso económico global de 2.5 billones a 5 a 5 billones y si bien este número es alentador cuando empezamos a ver lo que ocurre en la realidad los números bajan a lo que es el 13 por ciento en fundraising de empresas fundadas fundadas por mujeres porcentajes similares en lo que se refiere a roles de liderazgo no es menino en empresas e incluso también en lo que son las carreras steam no estas carreras vinculadas a ciencia tecnología ingeniería y matemáticas así que justamente para este de velar un poco lo que hay detrás de estos números cuáles son las oportunidades los cursos de acción pensando esto también desde que es lo que podemos hacer es que convocamos este panel de mujeres líderes que son una verdadera fuente de inspiración al acortar la brecha de género no a pero a partir de reducir otra que es la brecha de la tecnología y la brecha de así que a mí me alegra muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para conversar en este panel lisa o campo que es directora ejecutiva de emplear especialista en desarrollo emprendedor de inversiones ingrid brieghiller que tras el suceso de su empresa llamando al doctor fundó una nueva plataforma llamada nube y valentina terranova que es bici es partner en barca y draper cygnus 2 y julia roulette que es co-founder de estallos in biotech y además flamante mamá lo podemos decir acá así que bienvenidas la verdad que para mí una felicidad total que estén acá antes de comenzar me gustaría de comenzar con las preguntas que nos cuenten un poquito sobre su trayectoria cómo es que se acercan al mundo de emprendedor cómo es que se acercan al mundo de del fondeo que nos cuenten un poco su recorrido y lo que están haciendo ahora no sé quién quiera comenzar lisa vos tenés el micrófono habilitado así que si querés comentar a hablar bueno me acerqué al mundo emprendedor tipo de casualidad por por mis estudios o sea siempre quise ayudar a las personas y pienso que los emprendedores tienen un rol clave y fundamental en cualquier sociedad porque bueno son los que movilizan recursos con un objetivo que va más allá de ellos mismos y así generan ideas que innovaciones contratan personas y bueno y con todo esto movilizan más recursos y bueno entonces siempre trabajé en desarrollo territorial local desde el lado de la economía hasta que de a poco me fui metiendo en vinculación tecnológica entre científicos e industria y las problemáticas de las empresas y bueno y así finalmente llegué a las startups y a los emprendedores y a los fondos de capital semilla resumidamente resumidamente porque bueno a lisa la conocemos la verdad que la labor que hace con los emprendedores es fantástica increíble de hace desde hace muchos años y están todos listas no sé cómo hace pero bueno en emplear desde 2016 que bueno que me sumé al club de ángeles de emplear qué bueno que estuvo muy activo entre el 2014 y el 2018 y bueno y ahora nada después me ocupe de formación emprendedora en emplear y ahora estoy como directora ejecutiva muy contenta con los proyectos que ya todos se van a enterar hoy 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 capaz que tenemos alguna primicia cae ojalá ojalá bueno valentina no sé si nos querés este compartir dale les cuento bueno estudiante empecé trabajando en la empresa familiar hasta ahí todo muy normal pero me empecé a meter trabajar en un diario online entonces armando todo el equipo de marketing digital terminé haciendo producto en realidad hablando con programadores desarrollando primero el responsivo después una app después bueno entonces como que más que marketing termina siendo producto tecnológico y me encantó conocer ecosistema y fue amor a primera vista desde el día 1 tuve la posibilidad de viajar a méxico a la aceleradora de allá y cuando estuve ahí dije yo no sé cómo pero voy a trabajar de esto me pareció el mejor trabajo del mundo y así cuando volví a mendoza lo primero que hicimos junto con gonzález o mis socios fue armar un coworking en la ciudad que no había y en eso como que juntamos el ecosistema que ya existían varios emprendedores que daban vueltas por por mendoza y había tecnología pero como que faltaba juntar y armamos el coworking ahí pudimos visibilizar que habían emprendedores habían nuevas ideas había tecnología pero no había ningún tipo de inversión de riesgo y ahí es donde los emprendedores en vez de ver una deficiencia vemos una oportunidad y dijimos bueno ok armemos el primer fondo de inversión de la de mendoza y ahí armamos en barca que fue la aceleradora justo salió un programa de fonce a nivel nacional donde elegían aceleradoras en todo el país ser del interior tenía puntos extra porque justamente una de las políticas era desarrollar inversores fuera de buenos aires así que bueno nuestra propuesta de valor que estudiamos mucho para hacerla no fue muy bien y ganamos una de estas licencias y ahí empezamos salimos a levantar fondos armamos el primer fondito con embarca invertimos en hicimos 18 inversiones ese fondo está totalmente invertido ahora estamos en el segundo fondito de embarca y en el camino vinieron los chicos de draper signos queriendo expandir la tam y sumar creo que mujeres al equipo ahí creo que para mí fue un plus ser mujer la que se anima y va para adelante es como que creo que nuestra generación de las más jóvenes hoy es un plus no tengo dudas que para mí me sumó puntos extras digamos querían diversificar el equipo querían traer nuevas miradas más fresca más joven etcétera y me sumé a draper signos que es un fondo de que invertí en latinos haciendo soluciones en deep tech en estadios así que un poco eso también rápido 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 es la historia de cómo terminé invirtiendo increíble increíble porque aparte es ese siempre yo vengo de producto y es como algo que parece algo medio una brujería no como que la gente que se dedica a marketing producto como que no se sabe bien pero pero justamente también es ese contacto con con que a veces falta un poco que después no lo vamos a conversar un poco que es el tema de el negocio en la venta no de poner a poder validar tu startup que no sea solamente una idea que vos consideras como emprendedor que está que es que es este pues llegar a ser interesante me parece que le da como esa esa agilidad y qué bueno lo que decís de las nuevas generaciones no que se animen no que aprovechen estas oportunidades también otra otra cosa interesante porque éste y este encuentro va a estar grabado y está subido va a estar subido en el canal regional de start of grind es que mendoza es una provincia de argentina y qué importante esto en todos los países no poder federalizar poder ampliar las oportunidades no sólo para las ciudades la ciudad capital no que eso es lo que suele suceder en la mayoría de los países nosotros tenemos bueno por ejemplo en colombia que hoy se empiezan a desarrollar otros focos emprendedores entonces esto es como el fútbol no que cuando vos generas más potreros este bueno tener más chance de encontrar ahí el próximo mes y así que me alegra muchísimo que que haya un fondo que se haya construido desde mendoza y desde la visión también de una emprendedora algo que estuvo del otro lado y ahora está de este lado así que hay gracias por 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 compartir y tenemos a ingrid ingrid que yo les recomiendo los vídeos de ingrid que son muy muy didácticos muy buenos pero bueno no no solamente los vídeos sino el contenido detrás así que ahí le doy pasa a la a la doctora brigida bueno gracias por la invitación un placer estar acá y compartiendo este panel con excelentes colegas y amigas gracias gracias por la convocatoria si me pueden ir a seguir a mi canal de youtube me encuentran con mi nombre y mi apellido ingrid origiler que ahí estoy creando contenido para emprender y yo soy médica ginecóloga y obstetra también estoy creando contenido de ginecología en mis otros canales empresariales también los pueden encontrar como nuevo método en todas las redes y soy médica ginecóloga obstetra también del interior valen soy de santa fe de una localidad pequeña santo tomé y estudié medicina después estudié ginecología obstetricia en buenos aires y siempre tuve la idea de conectar médicos y pacientes por vídeo llamadas porque veía que eso era lo que los pacientes querían y los pacientes hacían llamaban por teléfono a sus médicos a cualquier horario así fue como en el 2016 fundé mi primera compañía llamando al doctor después vino el COVID y la verdad que no fue muy bien estábamos justo en la posición adecuada para poder capitalizar esa oportunidad y esa pandemia a nivel global y atendimos más de 3 millones de consultas médicas que es un montón de consultas médicas muy pocas empresas a lo largo del mundo han atendido tantos pacientes y tienen esa experiencia así que estoy muy contenta de ese desempeño y esa experiencia que adquirimos pero soy muy ambiciosa y quiero ir por más así que fundé mi segunda empresa hace un año se llama nume de nuevo método nuevometodo.com nos pueden buscar y somos las ginecólogas de cabecera virtuales de las mujeres las ginecólogas de cabecera virtuales entonces acompañamos a la mujer desde que le viene la primera menstruación hasta que es viejita la acompañamos a lo largo de todas las etapas y nuestros clientes son empresas grandes instituciones que nos contratan como beneficio para sus asegurados o como beneficio para sus empleadas ya les contaré un poquito más bueno la verdad que impresionante porque uno no generalmente piensa en tecnología no piensa en bueno en el ámbito tal vez más este tradicional del software no hay cruzar la medicina con la tecnología también permite estos números que son son imposibles de otra manera no a través de lo vehiculiza la tecnología me parece excelente esto de empezar a pensar soluciones que ven en este medio para un gran fin y lo que es medicina hay tanto por hacer así que me parece impresionante la anterior empresa me parece impresionante la nueva empresa así que digo ya seguramente me imagino que más adelante nos contarás tus proyectos pero pero siendo creo que el panel femenino acá nos sentimos como muy muy interesados en el tema así que felicitaciones ahí por tanto por el anterior proyecto como por por este y finalmente tenemos a julia julia escuché en una de tus charlas las flechas proteicas y dije a la realidad esto pero bueno contarles un poquito lo que estás haciendo que me parece una de ciencia ficción bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación un gusto estar en esta conversación y bueno en mi caso yo la verdad que escuchaba las chicas y si todo viene por algo pero realmente cuando empecé a estudiar uno elige a los 18 años la carrera es porque a mí me fascinó eso de pensar o sea combinar la tecnología había tecnología y combinar la tecnología para solucionar problemas de la vida o sea pero solucionar problemas de la vida de los que a todos nos atraviesan o sea desde cómo estamos más saludables cómo nos alimentamos cómo nos relacionamos con la naturaleza que son digamos cuestiones que son para todos no y que si no tenemos eso es como que todo lo demás de secundario entonces de ahí es donde me motivó muchísimo estudiar biotecnología en este momento y uno piensa para atrás parece que hace que fue ayer pero hace ya unos años bastante cuando elegí parecía como la carrera del futuro o sea todo el mundo decía era la carrera del futuro yo creo que el futuro ya llegó y en ese momento era como que hasta mucha gente de algún y eso de biotecnología que es o sea de qué se trata a mí siempre me fascinó la carrera por es por eso por pensar que que son herramientas digamos que nos permiten solucionar problemas biológicos no problemas de la vida misma la biotecnología es muy amplia y después obviamente uno puede hacer un quinto foco y tiene muchas digamos lugares donde uno pueda aplicar la biotecnología normalmente en argentina el paso digamos es más desde el lado académico hoy es como una de las de las ramas más desarrolladas en argentina pero a mí siempre me me motivó a ir un poquito más allá que podría hacer si no fuera a lo mejor ir en el ambiente académico no porque no me guste porque la verdad es que es fascinante y es muy importante sino porque quería digamos encontrar a lo mejor como otra forma de poder llegar a solucionar esos problemas de la vida que logren digamos llegar a muchas personas y que realmente lo que yo hago llegue a todas esas personas que digamos que esa energía que yo invierto todos los días de mi vida pueda lograr ese objetivo y bueno la verdad que siempre me interesó todo el mundo empresarial y bueno fui combinando un poco eso hasta que el ecosistema en argentina un poco se dio para que para que uno pueda pensar en realmente emprender en biotecnología emprender en biotecnología tiene muchos desafíos es como un pasito más que el software por decirlo de alguna manera y creo que tenía que venir un poco esa ola del software para realmente hoy que suceda lo que está sucediendo de alguna manera con la biotecnología pero esto recién empieza y bueno y hay mucho ahí porque por desarrollar y porque suceda en argentina y en el mundo obviamente en otros países del mundo está mucho más desarrollado y durante mi carrera tuve la posibilidad de conocer un poco esos ecosistemas para hoy también a hacer digamos lo que hago bueno fundé es una startup biotecnológica y lo que nosotros nos focalizamos en el agro básicamente buscamos que de alguna manera los alimentos se produzcan de forma más sustentable pero que realmente eso sea escalable hoy cuando hablamos de sustentabilidad muchas veces como que digamos se va de la mano de la escalabilidad lo que nosotros buscamos es eso y bueno con un foco particular nosotros desarrollamos como vos bien decís esas flechitas proteicas que son las que son digamos nuestras soluciones están basadas en proteínas que eliminan bacterias nosotros nos focalizamos en eliminar bacterias de los cultivos pero obviamente la tecnología puede ir mucho más que eso o sea estas flechitas que son estas proteínas que eliminan bacterias también podrían que hoy son nosotros nos focalizamos en eliminar bacterias que afectan los cultivos podrían eliminar bacterias que no nos afecta a nosotros o cualquier otro tipo de bacterias de interés y lo hacemos de una manera bastante especial que es que se elimina solo la bacteria que necesitamos eliminar porque también hay un montón de bacterias buenas o sea que muchas veces depende la formación de cada uno o lo que o lo que conocemos parece como que las bacterias en general son malas y nos generan angina nos generan un problema bueno también hay bacterias buenas de hecho nosotros digamos estamos llenos de bacterias y las bacterias son muy importantes para estar saludables lo mismo pasa en el suelo en el ecosistema y por eso es muy importante poder hacer esa esa ese balance y eso es lo que hacemos mensajes y poder eliminar las clientes y digamos generar un problema cuidando las que son importantes de ahí podemos charlar un poco más pero bueno así hicimos un poco el recorrido brevemente no muchísimas gracias ahí julia es la verdad que impresionante porque son varios los desafíos que vos ha atravesado una vez el diría de bueno de pensar de manera más emprendedora desde el punto de vista de la estar desde una startup lo que por lo general se asocia con lo académico por el otro lado pensar en la escala y una tercera que sería que sea sustentable no por eso que vos contás es básicamente qué y digamos los agroquímicos como se piensa no sino pensar bueno de lo que ya ocurre en la naturaleza como esto se reaprovecha para para él para él no entonces me parece como que un montón de desafíos de una de un solo plumaje y también agrego que eso es muy didáctica al explicar está esto que es tan tan complejo no puedo decir lo que este de biotecnología de nuevo siempre se asocia con este bueno es complejo pero bueno estás explicando de una manera que hace que uno lo entienda muy rápidamente así que ahí también felicitaciones felicitaciones y para dios ustedes han nos han contado la trayectoria nos han contado un poco de los desafíos y un poco en estos tiempos no desde el año pasado que sobre todo en la industria tecnológica ha sufrido como algunos embates no este y los números incluso de fondeo han cambiado muchísimo han cambiado las estrategias también entonces les quería preguntar desde su experiencia de lo que ustedes están viendo en las tendencias cuáles son estas estrategias más efectivas que han visto que justamente se utilizan para superar estas barreras de financiamiento nosotros sobre todo que digamos estamos en bueno en este caso estamos hablando todas emprendedoras de argentina no pero en la cama ocurre lo mismo entonces pensar cuáles son estas estrategias o esto que se debería tener en cuenta como para superar estas barreras o esta distancia entre lo que son los fondos y los proyectos no sé quién quién quiera y comenzar esté por ahí vale me imagino que vos sos un poco más la este la persona que está más en contacto con los fondos y con las emprendedoras que buscan fondo bueno como muy bien decís se ha visto un descenso muy a bastante abrupto en la inversión la realidad es que el año 2021 fue récord absoluto en latinoamérica con más de 15 billones de dólares invertidos en tecnología por lo cual si bien han decaído muchos de esos niveles seguimos estando por encima de años anteriores es decir que si bien se frenó hay un poco de freno de mano la actividad sigue evolucionando año tras año en 2022 fue un año complejo guerra inflación en eeuu etcétera bueno todo eso hace que claramente los inversores esperen un poco para esperen un poco y hemos visto una caída bastante importante en las evaluaciones de las compañías el mercado estaba muy hot 2021 2020 y bueno ahora eso como que bajó un poco hay evaluaciones un poco más acordes a la realidad y sobre todo se le está pidiendo a los emprendedores más tech tracción y métricas y como que se unit economics a las bases de la industria y a mirar modelos de negocios sustentables y que el capital sea solamente para crecer y no para probar modelos de negocios de cero como esa inversión en un deck o en un simplemente en un founder que era bueno medio que no existe más salvo alguna excepción sino que los fondos están mirando mucho el costo adquisición bueno la facturación y que los números tengan sentido por ahí no que esté en break even pero que si sea un modelo de negocios que en el corto plazo puede ser sustentable se están mirando mucho más de cerca los modelos de negocios entonces sí a pesar de todo esto digamos de que 20 22 y el inicio de 20 23 han sido lentos y complejos los fondos tienen mucho capital levantado y ese capital se tiene que deployar sí o sí en los próximos años porque los fondos tienen un tiempo de vida y tienen que invertir en ese tiempo en ese periodo tienen como un deber con sus inversores por ende yo creo que ya se empezó a ver un poco esa reactivación y creo que que va a seguir debería seguir si no tenemos ningún black swan cerca ningún cisne negro debería debería reactivarse en cualquier momento también interesante este cambio de de pasar esto que vos decías de mostrar una presentación y sólo con eso avanzar también apostando puede ser al equipo emprendedor a una patente que estaba por salir o este ahora ya se está como buscando proyectos más más sólidos no más vendiendo más de aceleración que de estas apuestas un poco más de riesgo y en ese sentido también me gustaría escucharte a vos lisa porque lisa vos habías mencionado que estás ahora formando parte de más allá de tu labor y de tu trayectoria específicamente de este club de business angels que están más en un estadio más de riesgo no sí bueno como bien dijo valentina está difícil en argentina y en latinoamérica en general no hay muchos business angels pero bueno con emplear 3 acercamos una propuesta a invest va que es la agencia de inversiones de la ciudad de buenos aires un poco innovadora que bueno que es un inversión ángel repensada sí así que bueno eso lo cuando 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 esté listo y cuando lo tengamos preparado y lanzado lo vamos a comunicar a todos sí pero bueno y quiero agregar a los comentarios de valentina ya tu pregunta las barreras que tenemos hoy los emprendedores en tecnología y sobre todo las mujeres que quiero decir que es verdad que quizás ahí hay sesgos de género esto no lo digo yo lo dicen algunos estudios por ejemplo que al a los varones emprendedores se les se les hacen preguntas de oportunidad y a las mujeres se les hacen preguntas de precaución no qué pasa si no logras tal cosa que estás diciendo que vas a lograr no es eso a la persona que tiene que responder lo pone en mientras que es una oportunidad bueno tiene tiene la oportunidad de expandir su pensamiento y defender su hipótesis mientras que cuando le preguntan y qué pasa si sale mal te obliga a decir bueno no te obliga a ir más por el lado de la debilidad y de los riesgos y de cómo lo vas a resolver pero bueno yo lo que quiero decirle a todas las mujeres emprendedoras que nos están escuchando es que existen emprendedoras exitosas que digo exitosas en el sentido de que lograron rondas de financiamiento como bueno ingrid no aunque hasta pudo vender su primera empresa en julia también tiene inversores interesantes sofía gancedo de brick safe que es una argentina cecilia solvers y así hay muchas otras y bueno y esto me parece que son mujeres que se la creen no y que tienen también un conocimiento muy profundo de su industria y eso te ayuda a ganar confianza y a creerte la también otra característica que veo en estas en estas mujeres es que son muy buenas en articular una visión no escuchamos la presentación de ingrid escuchamos la presentación de julia y bueno y como que este entendimiento perfecto y profundo de la industria te ayuda a hacer una lectura de hacia dónde va la industria y entonces eso te hace contar tu visión o tu propósito no y acercarte o justificar la valoración de la empresa que estás buscando que puede ser 5 millones 6 millones 10 millones no bueno también es importante y esto es para todos los emprendedores por igual vas a buscar financiamiento privado es demostrar que tenés que apuntas a un mercado enorme sí como el de alimentos salud sabemos que son mercados enormes de hecho las mujeres son el 51 por ciento de la población o sea ingrid tiene para crecer de aquí forever no y bueno y para las mujeres en particular dos cosas quiero decir y aquí termino a veces está bueno tener mentores aliados o ángeles varones o mujeres no importa que las ayuden a ganar credibilidad si pueden ser personas con buenos contactos con acceso a fuentes de financiamiento o pueden ser personas con mucha visibilidad en la industria o en el sector o en el espacio donde se desenvuelven no una mega gerente sido de una amiga compañía también puede ser una emprendedora que ha sido exitosa en algo parecido no bueno y por último que en esto veo que fallan un poco las mujeres quizás por falta de tiempo porque las mujeres también tienen como mayor responsabilidad sobre su familia y bueno y somos más más multiproyecto que cultivar en esta red de contactos y bueno y hacerlo estratégicamente entonces bueno saber que digo que hacer que la gente adecuada te conozca entonces cuando cuando te acercas a un business angel oa un fondo y tratar de hacerlo a través de alguien que pueda poner una buena palabra por voz no o participar de competencias y ganar esas competencias con visibilidad no se puede ser desde un naves no de hasta una bailar foundation o grid exponencial no hardcore no se ve estas competencias de negocios que te dan visibilidad en 50 en emprar somos aliados también de los 50 acá del instituto balseiro no son todas competencias que por ahí en tu contexto emprendedor te dan visibilidad y eso es una marca que ayuda así que bueno no sé si no puedo seguir expandiendo creo que es eso es me parece que lo fundamental que tenemos sumada con par si no como reforzar algún punto que creo que muchas veces es lo que más nos cuesta a las mujeres y creo que ingrid tiró una frase cuando habló que me parece que es clave dijo soy muy ambiciosa y voy por más muchas veces a las mujeres nos cuesta ese mindset de ir por algo realmente grande y para entrar en la industria de venture capital y la tecnología necesitamos ir por algo muy grande por un mercado muy grande por una compañía que crece muy rápido y básicamente eso es creer será que podemos hacerlo entonces es esa ambición y esa confianza en que vamos a realmente poder construir una compañía de tecnología escalable y que se va a comer el mundo y un poco mucho de lo que nos falta está en ese punto que es depende de nosotras si nosotras podemos cambiar es esa forma de pensar y animarse a ir por esa ambición y por construir algo realmente grande que lo podemos hacer de eso no hay ninguna duda está mucho de los cambios que deberíamos hacer para adelante definitivamente definitivamente de hecho bueno ahora le voy a dar la palabra justamente a ingrid pero me llamó la atención la palabra ambiciosa porque es verdad no es una palabra que se utilice mucho al menos yo no lo escucho mucho de mujeres no de como parece como algo que tiene una connotación negativa en la sí exacto no como que tiene que sea ambiciosa de la mujer ambiciosa como que entonces esto me parece barro lo que están diciendo pues bueno justamente tiene que ver con con esto del techo de cristal no esto que hablamos de pensar como nosotros podemos como nosotras podemos hacer para para romperlo y también ayudar a otras a que lo hagan en esto que vos decías este lista de la red de que de paso deje ahí también el link de emplear para que puedan seguir las novedades que hacen desde la organización conectarse con estas organizaciones que pueden también orientarlos y orientarlas a en sus proyectos orientarlos en el networking a conectar con otros encontrar estas referentes de todos estas role models no y también nosotras las que tenemos algunos espacios donde comunicamos donde conectamos poder recomendar a otras que a otras mujeres que de pronto a veces no tienen la misma visibilidad y que son mujeres fantásticas con trayectorias increíbles y sumamente inspiradoras así que me parece que hay como muchas frases como para empezar a anotarse no y empezar a pensar que bueno en esto también de las preguntas de este tipo de preguntas más desde el punto de vista precautorio no de prevención que se le hace a las mujeres que también se plasma y lo vemos en bueno las proporciones de capital que se asignan a empresas donde hay mujeres que son founders y en ese sentido bueno ya que la mencionamos a ingrid me gustaría escuchar también porque digo ingrid vos tuviste justamente la experiencia de este otro lado no de vender una empresa de haber recibido inversión vos como como lo ves esto bueno creo que ahí está la clave en lo último que mencionas no de que haya más inversores o inversoras que inviertan en mujeres en todas las poblaciones o los emprendedores sub representados no una vez le dijo una a una inversora que que milita la diversidad y que es inversora ángel mía le dije bueno qué bueno que estén apoyando a las comunidades minoritarias y me dice no 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 nos confundamos no somos minoría entonces las mujeres no somos minoría las personas de color no son minoría en el mundo y aún así están sub representadas entonces el verdadero cambio se va a dar cuando los inversores digan bueno apuesto a estas a estos emprendedores sub representados y seguramente en unos años como cualquier inversión que lleva su tiempo y sus años va a dar sus frutos pero es muy difícil es muy difícil emprender levantar capital no y creo que estamos todo el tiempo diciendo sé emprendedor deja tu vida en el intento y aún así te va a ir mal entonces me gustaría eso no que los inversores tengan una mirada más más inclusiva más diversa que se animen a a hacer cosas diferentes que se animen a invertir en en personas quizás diferentes a ellos pero bueno de a poquito lo vamos logrando de a poquito lo vamos logrando algo algo bueno es que por ejemplo me para levantar capital para mi primera compañía demoré tres meses pero también algo algo de lo que decía vale el más temprano es que en esta nueva dinámica de inversiones los emprendedores en estadios temprano ya no pueden más salir a levantar capital porque le piden métricas nos piden métricas tracción cosas que quizás en estadios tempranos los emprendedores no tienen entonces es una nueva dinámica no y si mientras estamos desarrollando la empresa en un estadio temprano quizás con inversores con inversores ángeles o con inversores de aceleradoras o grants bueno quizás si después la desarrollamos a una a un determinado a un determinado tamaño recién ahí ir a buscar a los a los inversores es como que es interesante la nueva dinámica que se está dando si esto esto que decís ingrid es dios se viene notando últimamente al menos en el último año y esto tal vez eso es una pregunta que dejo en el aire no es para responder la hora pero sí como pensar si no es también como un recorrido un poco más orgánico de las startups por un lado las startups necesitan y necesitan capital porque el capital entendido como energía para poder construir pero a veces el exceso de nitro al que cuando la startup todavía se está acomodando está empezando a construir su cultura organizacional sus procesos también es bueno no es un desafío que todo el mundo esté suficientemente robusto maduro para 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 construir y bueno me parece increíble esta diferencia de tres y tres no de tres años a tres meses igual y julia un último comentario justamente eso que mencionas vos es es importante porque si bien se me hizo más más fácil en la segunda en la segunda estadio no es que sea fácil en general no entonces bueno es como que todos los emprendedores emprendedores y emprendedores tienen que saber que es un camino arduo sí y un camino que inicia de cero porque por más de que digo tenés un gran antecedente que es este tu anterior empresa con el éxito que vos hiciste pero cuando arrancas una empresa de alguna manera es bueno de nuevo armar toda toda el deck de armar el data room armar como todo de cero y validarlo de cero no es que esto está bien la aclaración porque si no parece como bueno inmediatamente construye y ya levantó sino que es arrancar todo ese proceso tal vez con un poco más de no imagino de experiencia o de solidez pero pero sí sigue siendo desafiante definitivamente definitivamente y en el caso de julia me imagino que julia yo no sé acá por ahí yo estoy haciendo adivinando no pero con el proceso que vos contaste me imagino que en algún punto también vos tuviste que hasta educar a o no a tus inversores como fue ese proceso sí 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 bueno eso es un poco así la tecnología para muchos inversores todavía es un tema muy nuevo donde hay mucho por aprender todavía se esperan por ahí hablando de esto de tracción o de digamos de los números y o sea se espera por ahí en etapas muy tempranas de digamos de un dado de un nivel de tracción que por ahí no es no es directamente factible para para una empresa de biotecnología más cuando realmente se está apuntando a a tecnología que uno digamos tiene que tiene digamos un potencial muy muy grande no es lo mismo a lo mejor o sea la tecnología es muy amplia y tiene digamos muchas muchas ramas y muchas aplicaciones y muchas formas de digamos de solucionar problemas pero cuando uno piensa en algo que realmente es con potencial muy grande y que realmente es una tecnología que va a solucionar un problema realmente importante y a gran escala y es lo que pensamos que tiene que ser para el futuro no podemos esperar que en un tiempo muy corto uno ya tenga atracción porque realmente estaría entonces disminuyendo el potencial de la empresa o sea si estamos apuntando a algo tan grande y tan importante bueno más allá de eso la biología en sí tiene sus tiempos o sea lo vemos nosotros todos los días como personas o sea la biología no es matemática la biología no es software y bueno y eso hace que también el inversor tenga que entender de otros tiempos tenga que entender de de cómo eso va a ir evolucionando para realmente lograr ese objetivo pero cuando lo logra o sea cuando realmente una de estas compañías logra ese potencial que apunta cambia la historia o sea no estamos hablando de algo que genera un cambio pequeño o sea que obviamente también es importante porque cada cambio pequeño termina generando un gran cambio pero lo que apuntamos con biotecnología y por ejemplo en el caso de Sciocin es generar un cambio muy importante y eso lleva tiempo pero si lo logramos cambiamos realmente la historia entonces ahí es donde apuntamos hoy digamos no hay tantos inversores que entiendan un poco esa lógica y muchas veces también por la lógica en sí y por el contexto que puedan animarse a eso ¿no? pero a eso vamos porque siempre yo soy un poco partidaria de que todo es posible lo importante es proponértelo y digamos y trabajar todos los días para lograrlo por lo cual no tiene que ver con o sea con la atracción que vos tengas hoy sino hacia dónde vos vas y qué es lo que estás haciendo para lograrlo y cómo vas creciendo en ese tiempo teniendo en cuenta los tiempos digamos a los que estamos manejando en el contexto ¿no? o sea estamos hablando de biología estamos hablando de una tecnología muy desafiante que tiene o sea ese potencial entonces cuando uno se pone en ese contexto dice no wow o sea ahí es donde está la diferencia pero todavía falta un poco para entender ciertas lógicas más en biotecnología ¿no? Sí Julia si me permitís quiero agregar dos cosas que me disparó bueno los comentarios de Julia primero es que cuando vas detrás de una oportunidad que es muy grande tenés que asegurarte de que podés ir cumpliendo hitos en el medio entonces porque si no es como que no avanzás y nunca llegás entonces vos podés seguir contando tu visión y la oportunidad allá lejos pero si no estás avanzando hoy ¿no? exactamente exactamente bueno trabajar con una bacteria después con la otra ganar un campo de así funciona así funciona lo segundo que me disparó Julia que no dije antes que me parece relevante es que hay muchos tipos de inversores ¿no? entonces cuando uno está buscando el financiamiento tiene que estudiarlos bien sobre todo para entender el vertical donde invierten y el estadio ¿sí? y entender que siempre va a ser va a ser más difícil cuando tenés una visión enorme convencer a un inversor en un estadio muy temprano ¿no? cuando no tenés estas métricas así que bueno por eso es es importante todo el resto ¿no? quién te presentó con ese inversor de dónde venís ¿no? seguramente bueno Ingrid lo dijo la primera compañía tardó tres años en conseguir un financiamiento el primero y el segundo en su segunda compañía tres meses porque bueno ya ella trajo una credibilidad ¿sí? bueno esto sí sí, sí, sí o sea es así y es súper importante eso entender digamos la y previamente conocer un poco el inversor con el que uno digamos va a tener esa reunión porque porque no todos digamos tienen el mismo foco no todos tienen digamos la misma visión a largo plazo y la misma posibilidad de invertir en ciertos proyectos o no entonces es es muy importante eso o sea no es que uno va y presenta su proyecto a todos porque sí y porque además digamos tiene que estudiar bien eso pero más allá de eso también hoy en día hay todavía una barrera muy grande para terminar por ejemplo el software ya tiene un poco más de data de entendimiento de ciertas lógicas e incluso nosotros en nuestra compañía hay muchas cosas que el mismo inversor las puede entender porque entiende la lógica del software pero bueno eso llevó tiempo también lo mismo va a pasar con la bibliología pero cuando se empiece a que ya se está viendo se está viendo o sea mismo el COVID despertó un montón de de o sea como de entendimiento y de awareness de lo que estamos hablando cuando hablamos de que la bibliología puede cambiar las variables o sea no es no es una cosa menor bueno falta pero estamos ahí si son campos desafiantes también como bien decís hay hitos a veces que despiertan un poco el entendimiento sobre los procesos sobre la necesidad esto también que dice Lisa es muy interesante para lo que son tecnologías emergentes o industrias emergentes empezar a encontrar bueno en esto de educando también a quienes apuestan por nuestro proyecto también encontrar aquellas métricas y aquellos hitos que también demuestran como esta solidez del proyecto y el roadmap que uno tiene pensado como ese recorrido que tiene una continuidad y tratar de explicar nuestra visión pero me imaginaba Julia que en tu caso debería ser como un grande desafío que digo se empieza a entender mucho más pero bueno todavía queda mucho mucho camino por recorrer y bueno ya nos estamos acercando al hablando de recorridos al final del recorrido yo no puedo creer que ya tenemos este casi en horario les quería preguntar bueno cuáles son los planes que sigue en sus proyectos cuáles son sus próximos pasos y también ahí Ingrid justamente dejó el link de in si ustedes quieren contar un poco dónde las podemos conectar yo dejé ahí algunos datos de ustedes también pero dónde las podemos seguir en sus proyectos además de que nos cuenten en qué cuáles son sus próximos pasos bueno si querés arranco bueno dale a mí bueno mi red social más activa es twitter es la que más uso arroba pareteranova15 creo que es una gran red social para nuestra industria los mejores jugadores las personas más importantes y más influyentes comparten muchísimo conocimiento yo aprendo mucho de ahí todos los días comparto retuiteo etcétera de vez en cuando creo algún hilo con algún contenido me cuesta un poco crear pero pero si no bueno podemos dejar nuestros mails están públicos por ahí mi mail de embarca es valen arroba embarca.tech pueden escribir con las consultas preguntas etcétera que necesiten y después nada como punto final creo que que nombraron un poco a la camada de mujeres que fue súper empoderada para traer nuevas mujeres a la industria las conocemos las conocemos bueno Marta Cruz creo que no sé si nombró un par pero Susana García Robles bueno hay un montón de mujeres que trabajaron muchísimo por la inclusión creo que hoy estamos en una nueva ola y que ese trabajo se nota y que hoy en día ya los tanto los fondos como los startups como las empresas ya saben que la diversidad es mejor y que trae mejores resultados las mujeres somos más cuidadosas con el capital lo cuidamos más lo invertimos mejor igual a mí me gusta mucho la combinación me gusta mucho la diversidad creo que cada uno tiene sus cosas y que está buenísimo cuando nos combinamos pero que mucho está en nosotras en animarnos y en hacerlo no paran de crecer la cantidad de mujeres en gestoras de fondos con toma de decisiones en Argentina ya el 40% de los fondos tiene al menos una mujer que toma decisiones sobre inversión hay un reporte de ARCAP está colgado en la web si lo quieren bajar de diversidad la inversión a startups lo dijiste muy bien está alrededor entre el 13 y algún momento creo que que tocó el 16% va mejorando año tras año o sea que vamos mejorando queda muchísimo por hacer muchísimo pero creo que nada basarse en los ejemplos como los de las chicas de que se puede cada vez más gestoras en los fondos tomando decisiones y nosotras las mujeres como empoderándonos y con este cambio de mindset de que realmente lo podemos lograr y creo que esto es imparable que esto va a seguir creciendo y año tras año vamos a ir mejorando estos índices y así debería ser todos trabajando desde nuestro lado ¿no? Me encantó me encantó y sí definitivamente son índices que son siguen siendo bajos entonces entonces bueno nosotras tenemos ahí que empezar a empujar un poco ¿no? En mi caso bueno no sé si ustedes conocen yo también estoy del lado de las emprendedoras con mi proyecto Mali y bueno y todo esto que ustedes contaron es un poco el desafío que enfrentamos las emprendedoras ¿no? tanto desde el punto de vista de la búsqueda de inversión como lo que es digamos insertarnos en ciertos ámbitos pero me parece por eso muy interesante que podamos ¿no? como hacer este apoyo y poder también colaborar con otras ¿no? y en ese sentido bueno le doy la palabra a Liza que no sé si Liza vas a contar acá la exclusiva a mí me encantó lo que contaste antes de este proyecto que tienen entre manos en Emprear pero no sé si querés contar alguna no bueno esperamos lanzar un un premio al emprendedor a la trayectoria emprendedora y y bueno y yo espero que sea una mujer pero bueno va a ser sin género obvio no que quiero decir como proyecto tengo este siempre bien presente pero ya desde hace unos años no desde ahora de seguir visibilizando mujeres emprendedoras mujeres power sea emprendedoras que inversoras ¿sí? y bueno y como segundo proyecto nada lograr que haya más sí bueno que tiene que ver con el anterior visibilizar como modelo de rol a más mujeres emprendedoras que lo lograron ¿no? y no tiene que ser mujer emprendedora fundadora sino también puede ser cofundadora y cuando me toca seleccionar a los equipos para algún programa de los que tenemos en emplear yo tengo en cuenta esto de la diversidad que mencionó Valentina porque pienso que bueno había un eslogan de ONU mujeres ganar ganar ¿no? tener mujeres es también ganar y todas las compañías ya lo súper comprendieron y todas las compañías también grandes tienen programas de liderazgo para mujeres en carrera ¿no? así que bueno eso eso como objetivo visibilizar a más mujeres en esta industria en la industria de tecnología y de inversión ¿sí? porque creo que tenemos mucho potencial me encantó me encantó así como el pensamiento del ganar ganar ¿qué sigue para Nume? bueno yo los invito a todos a seguirnos son nuestras redes sociales que las pueden encontrar en nuestra página web nuevometodo.com y también en Instagram en YouTube en TikTok un poco en todas en todas las redes estamos ahí creando contenido para las pacientes para ser las ginecólogas de cabecera virtuales de las mujeres de Latinoamérica y de España y me encanta escucharlas me encantó participar de este de este panel escuchar a Valen es esperanzador ¿no? inversoras jóvenes mujeres que estén con esa con esa actitud me gusta mucho lo mismo Lisa bueno todas acá así que un placer estar acá con ustedes y nosotros vamos a seguir este año profundizando nuestro modelo de negocios B2B nosotros le vendemos el servicio de la ginecóloga de cabecera virtual a las empresas que nos contratan el servicio para que sus empleadas o las hijas de sus empleados las madres las esposas tengan este servicio al alcance de la mano y también a diferentes aseguradoras a lo largo de toda Latinoamérica que nos nos contrata para que podamos democratizar el acceso a la salud así que vamos a seguir profundizando nuestra nuestro canal comercial excelente felicitaciones ahí voy a poner el link para que puedan conocer más sobre el proyecto y por último Julia contanos un poquito qué se viene bueno está ahí hablando de lo que decía Lisa también más allá de nuestro equipo en sí nosotras en en somos mayormente todas mujeres en el equipo y eso digamos también es muy lindo o sea y yo siempre digo que a mí me interesa que me elijan o que o lo que sea que tenga que ser digamos de hacer con Zayosin con Julia por lo que soy yo no por ser mujer ¿no? o sea ser mujer o hombre es indistinto lo importante es lo que uno puede brindar y lo que a lo que uno apunta y lo que uno hace todos los días que eso es lo que uno incluso cuando elige las personas que forman parte del equipo también considera o sea yo cada vez que cada vez que pensamos en que el equipo crezca buscamos a las las mejores personas no importa si es hombre o mujer y da la casualidad que justo la mayoría de las de las que forman parte de nuestro equipo por ejemplo son mujeres y bueno en ese sentido también lo que yo veo de las mujeres es que o sea el potencial es enorme y la energía que tenemos las mujeres es una energía que realmente puede lograr lo que nos propongamos podemos lograr lo que nos propongamos tiene que ver o sea básicamente con eso con proponérselo y pensar de que no hay límites cuando uno empieza a pensar en que hay límites es donde se empieza a autolimitar y bueno desde Sayocin creciendo todos los días todos los días son desafíos todos los días hay algo nuevo es así pero bueno es así expandiéndonos o sea como equipo escalando nuestros productos testeando nuestros productos en distintos lugares Sayocin está en Argentina y también en Estados Unidos así que eso también tiene sus desafíos y bueno levantando capital también así que en este contexto como bien dicen pero bueno se puede y siempre pensar que es posible y al final al final sucede así que bueno muchas gracias por la invitación un placer compartir esta charla con ustedes y todos los éxitos para ustedes y para todas las personas que estén escuchando bueno Julia muchísimas gracias bueno como dijo también vale no un poco hay que hay que agrandarse hay que creérsela hay que pensar en grande ser ambiciosa como dijo Ingrid que bueno que es una palabra también que nos queda conectarse no mostrarse visibilizarse como dijo Elisa empezar a conectarnos que de hecho dicho sea de paso ahí en el chat están yo estoy dejando los links para que puedan seguir los proyectos ahí también está en las redes sociales de Elisa para que la puedan también seguir a Sayo Sin bueno a Valen también así que bueno por mi parte nada yo súper feliz de haberlas junto a ustedes haberme inspirado felicitarlas bueno por toda la la labor fantástica que vienen haciendo en el ecosistema también agradecerle a la audiencia nos quedaron ahí unas preguntitas pero bueno ya no estamos a tiempo vamos a estar pronto compartiendo la charla grabada la vamos a compartir en las redes sociales y antes de despedirnos aprovecho para anunciar un workshop el próximo mes que bueno es importantísimo y tiene que ver un poco con lo que hemos conversado hoy para quienes están en la búsqueda de fondos el workshop fan racing todo lo que necesitas saber para armar una estrategia inteligente donde aprenderemos junto al founder de OpenVis Julián Drago lo que tiene que ver con la planificación tributaria y legal para levantar inversiones desde tu ecosistema hacia el mundo así que síganos ahí también en nuestras redes vaya yo les voy a dejar ahí el link para que se puedan anotar en startupgrime.com barra buenos aires guión perdón barra buenos guión aires así que nos pueden seguir ahí y pueden anotarse en las próximas charlas y eventos que tenemos preparados para ustedes de nuevo mil gracias por su generosidad por haber compartido este momento con nosotros y nos vemos entonces en una próxima ocasión muchas gracias bueno buenas noches gracias a todos gracias 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 por ver el video.